Ciudadanos del Cantón Calvas dan su parecer sobre el retiro de rampas que servían de acceso al Parque Central. En el municipio y en la readecuación del Parque Central ha habido una falta de coordinación y planificación municipal. Por cuanto estas orejas que si bien servían para beneficio de los discapacitados, hoy en la actualidad en esta misma administración se las ha quitado y ustedes son testigos de eso. Entonces yo pienso que están dilapidando los recursos del pueblo calvense, del pueblo ecuatoriano. Por cuanto sabemos de que ya ahora en enero hay nuevos impuestos y eso para que sirven para nuevamente hacer las obras, obras sobre obras que ha hecho la misma administración municipal. Primeramente felicitarle a los que están trabajando en este sentido, que ellos por cuenta propia yo creo quitaron las orejas del parque, digamos que se decía vulgarmente, ya que esto no tenía ninguna consistencia ornamental, era antiestético hablando ornamentalmente para un parque y deben hacerlo técnicamente. Ojalá no se les ocurra volverlas a hacer de nuevo ya que la mayoría de ciudadanos no quería esto y lo hicieron a capricho de no sé qué diciendo, lo hicieron, bueno ahora prácticamente las han quitado y es una bonita forma de dejar así como están las cosas. Técnicamente sabemos de que en la ciudad de Cariamanga no existe el suelo peatonal, o sea no hay espacio para vialidad y haciendo estorex en la proporción que la hicieron fue antitécnico por cuanto quitaron mucho espacio para estacionamiento vehicular. Con imágenes de Fabián Flores informó Milton Cunya, Cariamanga TV.